... Un cordial saludo para nuestros seguidores del ente regional, pues hay que decir que el ex magistrado José Ovidio Claros, quien estuvo en esta región del país, pues tuvo la oportunidad de escuchar a los representantes de diferentes sectores del departamento del Caquetá. Con ellos compartió, pero también escuchó las problemáticas y las posibilidades que tiene el departamento en el post-conflicto. Pero ha dicho que aspirará al Congreso de la República y ha sido claro en señalar que no tiene ningún tipo de inhabilidad tal como se pudo demostrar. Está supremamente claro que se presentó la renuncia dentro de los términos, es supremamente claro que operó el silencio administrativo y está también supremamente claro, dado que el mismo presidente del Congreso de la República acepta en una comunicación que operó el silencio administrativo positivo. Tan cierto es que yo me separo del cargo que nombran un reemplazo en el cargo en el que yo ocupaba. O sea, es supremamente claro, no existe ni la más mínima duda sobre los términos y sobre la idoneidad y la posibilidad de, si lo quisiera hacer, de aspirar. El ex magistrado también se refirió a la Justicia Especial para la Paz y dijo que lamenta mucho que no hayan sido tenidas en cuenta las altas cortes del país en este proceso. Pero aseguró que también deben de llegar personas con alta calidad, capacidad y transparencia para hacer las evaluaciones. La primera queja que presentamos fue la no inclusión de las cuatro altas cortes en la deliberación de cómo se iba a conformar la Justicia para la Paz. Uno no puede trabajar los insumos propios de la paz sin llamar a los actores propios en términos de la justicia. Luego viene lo que ya el país conoce, lo que se ha venido debatiendo y esperemos que las personas que sean designadas para los tribunales de paz sean personas que tengan la idoneidad, la capacidad y la transparencia para evaluar las conductas que se tienen que evaluar en torno a todo el conflicto que ha existido en Colombia. Finalmente, el exmagistrado José Ovidio Claros dijo que hay inversionistas de otras regiones del país que quieren llegar al departamento del Caquetá una vez finalice todo el proceso de paz y si las condiciones del departamento lo permiten. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Consultorio Veterinario Guau Miao Belleza Canina Cirugía Laboratorio Clínico Accesorios Pet Shop Medicina de la mejor calidad para sus mascotas Consultorio Veterinario Guau Miao Tecigal Público Alguien No 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 No